Que Dios te multiplique lo que me desea. Cuidao. Cuidao que en la calle te están velando. Cuidao. Dos o tres sueñas con cogerte bajando. Cuidao. Tan pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto, velando. En la calle te conocen como ranqueao. Cuidao. Pante loco te acompañan a todos lados. Cuidao. Tienen amigos por lo bien que tú has bregao. Cuidao. Que no te dejen apuñalear. Camina por la orilla. Y no te duermen a Guaraguau. Yo emprata el red y chambiado, el aniquelado. Este es la calle, todo con tu perro al lado. Y soy un pao, y te pines con el cabanao. Dale cuñao, que ponte para mí o amado. Que acaban con collares y me estaban a su avalado. Aquí nadie te hierró, o el cabico bacalao. Y la calle es una miel, recuerda que estamos prestados. Cuidado, en cuidado que en la calle te están velando. Dos o tres sueñas con cogerte bajando. Tan pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto, velando. En la calle te conocen como rankeao. Cuidado, parte loco te acompañan a tostao. Cuidado, tienen amigos por lo bien que tú has bregao. Cuidado, que no te dejen apuñaleao. Cuidado, que en la calle papita fue gualao. Hasta te matan por punto, hasta te matan por la casa. Y si te confíao, y no pagan la plata. Te busca uno un poco, o te dan con la culata. Aquí no hay hombre, te cuento que tu piensa sale rata. Y si está chata, se queda con su choco de tecapa. Y si está chata, se queda con su choco de tecapa. Cuidado, que no te dejen apuñaleao. Bravo. Cuidado, que en la calle estoy bajando. Cuidado, garden pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto, velando. En la calle te conocen como rankeao. Cuidado, un par de locos te acompañan a tostao. Cuidado, vienen amigos por lo bien que tú has bregao. Cuidado, que no te dejen apuñaleao. Cuidado, cuanto puerto, papi la vida yo le dao. Y soltan cucaracha, que después se me ha enviado. Pero no te duermas, siempre mirando pa' tolcao. Que estos cabos hasta tienen más carao. Y de cualquier valla, sal un rango, oye. De cualquier valla, sal un cabo, oye. De cualquier valla, sal un rango, oye. De cualquier valla, sal un cabo, oye. Cuídense para mío, cuídense hermano mío. Bueno, que se cuiden hasta mis enemigos. Papi, de cualquier valla, sale un ratón. Yo he visto amigos, que se han criado en el mismo caserío. Que han comido del mismo plato. Y hoy en día, están enterrados en el mismo cementerio. Ja 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 ja. Esta es la historia de nunca acabar. En la calle se trabaja, pa' dos jefes. La cárcel, o el cementerio. Oye para mío, juega vivo y el que está en la auturio, que juegue más vivo todavía Pero cuidado, que ese mismo puede ser el que te dé la puñalada Oíste, para mío, ten cuidado Gracias